1, 2, 3, 1, 2, 3 No te equivoques cariño río, mi corazón está en su sitio Ese calvario solo ya lo había forjado De luna y luna tu cariño no ha abandonado Ahora me pides por favor que lo devuelva Ahora tú habitas allá lejos en la casa del olvido Ya no le importa la angustia de perderte Con tu riqueza quieres hoy reconquistarlo No te das cuenta para mí, tú ya no existes No te equivoques cariño mío, no está la venta Te juego con amor, en cambio tú lo despedaste No te equivoques por favor, no te equivoques Dejalo en paz que sin ti está en su sitio No te equivoques por favor, no te equivoques Dejalo en paz que sin ti está en su sitio No te equivoques por favor ¡Ahí! No me veas Te desayuno y te desayuno Dejalo en paz que sin ti está en su sitio Es más feliz que el amado de verdad, es más feliz que eso en ti no corresponde No te preocupes, disfruta y vive esta vida pasajera, a fin de cuentas tú también conocerás La inmensa dicha de entregarse de verdad, que sea en ti una cierta realidad No te equivoques cariño mío, no está a la venta, te pongo con amor, en cambio tú no desvelas No te equivoques por favor, no te equivoques, dejalo en paz, que sin ti estaré en su sitio No te equivoques por favor, no te equivoques, dejalo en paz, que sin ti estaré en su sitio No te equivoques por favor, no te equivoques, dejalo en paz, que sin ti estaré en paz ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!